Para mí hoy ya no existe un límite para invertir, hoy tenemos herramientas y facilidades que ya no ponen a la distancia como un límite para poder hacer inversiones y controlarlas a distancia. Creo que en mi generación estamos muy acostumbrados a trascender las barreras políticas de invertir en otros países. Yo vengo a hablar un poco de mi experiencia y de cómo opero con inversores de todo el mundo, particularmente de la región. Creo que este tipo de eventos es fundamental para poder hacerle conocer a más gente sobre esta facilidad y sobre estas oportunidades y de esa manera fomentar a la región como una plaza de mercado empoderada. Yo creo que a partir del networking y del conocimiento que se va a transmitir hoy en día, se van a fomentar y consolidar relaciones comerciales interpaís, por así decirlo, y eso va a fortalecer enormemente a cada una de las industrias que se van a tocar hoy, que son el real estate, la construcción y por supuesto la arquitectura, que es un medio. Los dos pilares hablado anteriormente. Yo soy un fiel creyente de que nosotros no tenemos nada que envidiar en términos de arquitectura a ningún país del mundo. Por supuesto que estamos todavía desarrollando técnicas constructivas.